¡Hey! ¿Qué hora chicos y todos? Sean bienvenidos a un nuevo video para ser más que perfectamente vía y gente del Paray Hub! En esta ocasión me complace presentarles el juego de Altero, que antes que nada esta es una promoción pagada, me están pagando para traerles este juego aquí dentro del canal y por supuesto hablar acerca de él. Ya saben, aunque me paguen, me manden claves o lo que sea, yo voy a ser 100% sincero. Realmente la verdad es decir, si vale la pena jugar estos juegos o simplemente son una estafa, una pérdida de tiempo, ¡un truñazo! Así que chicos, ya saben, aquí abajo en la descripción del video se van a cantar lo que es un enlace para que vayan a checar más a detalle lo que es el jueguini. Así que bueno chicos, vamos a comenzar, vamos a darle duro contra el buro a este jueguillo. No sé de qué trata, ya saben que realmente nunca los pruebo hasta que estoy grabando para que vean mi reacción al 100%. Así que vamos a darle play, está completamente en inglés, así que bueno, un pequeño detalle es que no sé inglés, pero bueno, eso no afecta en nada lo que es la jugabilidad del juego. Ok, a ver, déjenme acuadar acá la fucking lámpara porque la tengo toda hecha una mierda, ahí está. Bueno, no sé, no sé si la acomode bien, bueno ya, la verdad. Pero bueno chicos, vamos a comenzar, de hecho tiene soporte para control de Xbox, así que eso está muy chingón. Ya puedo jugar tranquilamente con el control. Así que vamos a ver qué peo. ¡Oh, eh, qué peo! Por cierto, ¿no saben dónde coño dejé mi pinche teléfono? ¡Lo perdí! Ok, eh... Ok. Se trabó el juego. Es lo que les digo chicos, yo realmente no pruebo los juegos para que ustedes vean todos los errores que salen, todas las cosas raras que salen. Pero no, de hecho está cargando la pantalla así como que se puso en blanco, ustedes la ven en negro, pero se puso realmente en blanco. Como si estuviera cargando o algo así parecido. No voy a cortar ni nada. No voy a cortar ni nada. No. No. Petó el juego. Dice... Altero no responde. What the fuck, ¿qué me estás contando? Ok. Creo que ya. Ok, sí, ya. No sé qué pasó chicos. No sé qué pasó. Pero bueno. Electronic motion present. El juego se ve muy bien, eh. Se ve muy bonito. ¿Qué pedo? Hay un vato ahí ahorcado. ¿Qué pedo? Ok, eso sí es algo creepy. Ok, chicos, despiertan. Este no es tu final. O este no es tu final. Ok, la mañana empieza justo ahora. Ok, tú me ayudaste. Tiempo atrás. Tiempo atrás. Ok. Ok, como que nos va a dar otra oportunidad, ¿no? Ok. Ella espera por ti. Ah. ¿Qué? Ok. Ok. ¿Me puedo mover? Altero. Altero. Ok. Una introducción un poco rara. Extremamente rara realmente. Ok. Ya me puedo mover. Siempre en este tipo de juegos hay que ir para atrás porque luego hay cosas escondidas. Parece un plataformero. Ok. Creo que no podemos hacer nada ahí. Vamos a ver acá. No sé. Como que me da medio lag en la grabación. En la grabación. No en el... A ver, vamos a... Ok. No me digas que otra vez se trabó. No. Pensé que se había trabado. Es que puedo subir, pero no puedo bajar. What the... Que diga, puedo bajar y no puedo subir. A ver. Quiero checar algo de acá. A ver. Ahí está. Ok. Perfecto. Vamos. No sé. Como que me da... Me da un poquito de lag. Creo que ahorita ya va un poquito mejor. Sí, ya. Va muchísimo mejor. Creo que el juego. Un poquito mejor. De lo único que sé de juego es que es algo plataformero. Bueno. Puedo bajar rocas. Bien. Ok. Es para subir acá. Bien. Yo soy muy malo para los plataformeros. Bueno. Realmente soy malo para muchos juegos. ¡Ah! Ok. No sé si eso tenía que pasar. What the fuck? What the fuck? ¡Capítulo 1! Entrando en mi... En mi cabeza. Sí, ¿no? Entrando en mi cabeza. ¿Qué más para acá? Está muy bonito el juego. Los controles se sienten... Se sienten algo pesados. Pero... Se sienten bien. Se sienten bien. El juego está muy bien optimizado. No me va para nada laggeado. O sea... Lo que me va laggeado es este... No. Agárrala. No. Creo que no puedo agarrar la roca. Así ya. Lo que me va laggeado un poquito es lo de... Lo de la grabación. Pero de ahí afuera... Va muy bien. Ok. Vamos para acá. Bueno. Va. Va muy bien el juego realmente. A ver. Ok. Puzzles sencillos. Bien. Dejamos la roca ahí. Vamos a huachar por acá. ¿Qué pedo? A la madre. Con esta madre puedo brincar más. Vean. No sé. Como que ahorita brinqué más. Verga. ¿Qué coño es eso? Ok. No puedo ayudarte. Sal de aquí ahora. O sea, no quiere que avancemos esa cosa. ¿Qué pedo? Y se va. ¿Qué? ¿Qué pedo? Ok. Esto fue extremadamente raro. Vamos por acá. Evidentemente necesitamos utilizar esta. Ok. Esta era la que quería ver si podía hacer esto. Sí. Bueno. Ya abrimos todas. Ja, ja. Ok. Un altar. Verga. Oh, ok. Jo, guardado. Ok. Aprende esos altares o no sé qué verga sean. Es para guardar. Ok. Activo ese. Supongo que va a ir para arriba, ¿no? ¿No? Ahí está. Perfecto. Ja, ja. Tenía que dejarlo prendido. ¿Qué es esto? Verga. Creo que se abrió algo de abajo, ¿no? Creo que así, ¿no? Sí, efectivamente. Ok. No sé si tenía que seguir hacia arriba, pero yo voy para abajo a ver qué pedo. Está muy interesante el juego, ¿eh? Ok. ¿Van a dar un poder o algo así parecido? Esto me recuerda muy al estilo Mega Man, ¿no? Que encontraba las cápsulas del Doctor Light. Y te dan como que podercillos. Pero no. Aquí es este... Dice algo de... De almas, ¿no? O sea que recuperamos un alma. Lo malo es que no puedo correr ni nada. Está todo lo que va. Entonces sí hay como que cosillas escondidas, ¿no? Como cualquier plataformero hay, este... Coleccionables. Vamos para acá. Ok. Ok. Prendemos esta. Abrimos ahí. Bien. Los puzzles por el momento no son complicados, ¿eh? Ok. También me recuerda un poquito, realmente muy poco, pero me recuerda algo a Limbo. No por su estética, sino un poquito por su jugabilidad. Ok. Ok. Bien. Bueno, por lo menos me salvo de esa madre. Ok. Acá hay un botón. Vamos a ver. Ok. Ahí está el otro alma. Bien. Vamos. Bien. No sé si le acabo de cagar. Porque me quedé encerrado. Ah, no. Acá abajo otra cosa. Creo que ya obtuve todas las... Ah, no. Me falta uno. Bien. Ok. Otro lugar siniestro. Siniestro. Se ve de fondo. ¿Qué pedo? Parecen ojos. O no sé qué parecen. What the fuck? ¿Qué pedo? Que pinche pedo. Ok. Creo que me faltó una alma, ¿no? Al inicio. Deep into a gloomy place that no one could reach with sanity. Known by many names. The cold only with a cold, silent night. Interesante juego, eh. She carries what once was pure. Me gustó. Aunque es sencillo, me está gustando. A gift. It was not hers to give. A tear that was never shed. He is given a new loan. Es sencillo, pero es muy entretenido el juego. The taste of desolation that carried by those coarse hands. No sé si le llegan a la historia. No sé si le llegan a la primera vez. No sé si le llegan a la absoluta desolación. ¿Qué pasa si toco esta madre? ¿Me matará? Sí. Ok. Me convierte en alma y me voy, ¿no? Es lo que entiendo. ¿Me puedo mover? No. No puedo mover. Ok. Bien, vamos a guardar aquí. Perfecto. Se ve muy bonito el juego, eh. Créanme, se ve muy bonito. Me está gustando. Ok. Creo que por ahí hay algo, ¿no? Vamos para acá. Y el soundtrack es muy bonito. El del menú me gustó muchísimo. ¿Pero qué es eso? No puedo agarrarlo ni nada. ¿Cómo coño quieren que haga esto? A ver, ¿me acerco lo que más pueda? No. ¿Qué pedo? Es que no alcanza a llegar. ¡No! ¡Ah! Ok. Bueno, bueno, bueno. Así sí. Así sí. Así sí. Ah, ya entendí. Ok. Dije, ¿para qué coño era esa pinche totem ahí todo raro? Ok. Acá abajo hay algo. A ver si se ve. Pero por ahí abajo hay algo. Creo que es el otro... El otro, este... Alma que me falta. Creo. Sí, efectivamente. Era... El otro alma que me faltaba. ¡Ay! Me dio un poquito de lag. Yo pensé que me había saltado yo el alma. Porque empieza de derecha a izquierda. Y pensé que empezaba de izquierda a derecha. Ok. Ya tengo las tres almas, ¿no? Creo. O creo que así me faltó una. Bueno, no sé, la verdad. Creo que así me faltó un alma. Bien. ¡Ah! ¡No! Pero ¿qué coño? Luego me manda hasta acá atrás. Joder Bien No sé por qué ese rato no salto bien O sea para madre Ok, otro totem Reset totem Ah, ok What? Ah, cabrón A ver, no entiendo Ok, 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 ok Ok, 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 ok Ok, ya, 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 ya Ya entendí, ya entendí A ver, otra vez A ver, ya, 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 ya entendí Ok Vamos a sacar ese Más para que baje Ok, bien No Ay, puedo sacar más Interesante Ok, a ver De alguna forma Tengo que caer ahí O sea No hay pedo Si me voy derecho No No Ahí está Jaja Pero esto Tanto pedo Para eso Ok Ah, miren Ahí está otro Otra alma No sé ni cuenta de las almas O sea Bien Si me faltó Una Eh Creo que me faltó La primera Ok Aquí solamente Tengo que apretar Este Dejalo ahí Y morirme Bien Esta parte Rápida Es que realmente No te explican Bien Cómo está el pedo Ok Otro tótem O altar O no Ese es como Más como un altar ¿No? Bien Creo que ese es otro Altar de De resurrección ¿No? Sí Ok Vamos a morirnos Ahí está Lo prendemos Nos dejamos Unos diez segunditos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Ya con eso Bien Ahí está Qué buen juego O sea Personalmente Me gustó mucho No soy muy fanático De De los plataformeros Pero Como es lento Es tranquilo Es muy chill El juego Me gusta Me gusta Oh miren Ahí abajo Hay otro tótem Ah Son dos A ver Ahí está Necesito Necesito ver Cómo chingada Me va a ver Activar el otro No la cagué Ok a ver Bien Bien Ok Ese es para el otro Me espero Obtengo este pedo Bien 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 Ok Me muero ¿No deberían de salir Dos Ah Ok 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 A ver Este se muere Este se muere Ok Este lo dejo aquí Bien 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 Este se muere Aquí me apuro Ahí está Ese me activa el de acá Ahí está Bien, bien, bien Son puzles sencillos Entretenidos Vamos acá Creo que ya salimos, ¿no? Ok Ok, recuerda tu pasado Ok, está trabando un poquillo el juego aquí Supongo que me tengo que aventar o algo Qué buen juego Está completamente extraño Sí, bastante extraño Pero es muy bueno Creo que me tengo que aventar, ¿no? Ok Capítulo 2 Ok, ya estamos en capítulo 2 Supongo que acá hay un totem escondido, ¿no? Sí, efectivamente Siempre no es en plataforma Nos hay que checar atrás Pero bueno, chicos Vamos a dejar este videíto Hasta aquí Y pues bueno Muchísimas gracias a los juegos De Altero Por, pues bueno A los chicos de Altero Por mandar su jueguito Y por supuesto Ahí pues dejar unos dolaritos Para que el Conil Para que el Conil Pueda comer Que diga Todavía me entienden Así que sin más Que sí, yo me ha sido Soy Comil Arriba, marito Fokin, gente Y no se calentan 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 Ya saben El link del juego Acá bajito En la descripción Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao